El árbitro de negro principalmente, Charlie. A Cantergol, así lo esperamos directamente desde el estadio Cuauhtémoc, le saluda con mucho gusto. Carlos Córdoba se pone en movimiento el esférico. Cuidado porque puede venir el primero del conjunto de León, Anissa Guajardo dentro del área. ¡El disparo! Se queda con ella muy bien, Siena Ruelas. Intentó clarear por arriba, hacerle la vaselina. Cuando llevamos ya más de seis minutos, un dominio total de cualquiera de estos equipos. No, ninguno. Ahora viene Puebla. Cuidado porque va a venir el centro. Lo hace raso. El tacón dentro del área. Tiene que aparecer Yasmin Álvarez. El rebote ahora de parte del conjunto de León. Viene el disparo. El vuelo perfecto de María Martínez para alcanzar a tocar con la mano derecha. Y mandar a tierra de nadie. Vendrá el primer córner, sector de la izquierda, de parte del conjunto del Puebla. Va a intentarlo desde el sector de la izquierda. Allí está ya Arciniega. Cuidado porque viene a segundo palo. Muy bien el cabezazo de Anacar en Llamas. Viene ahora el de las fieras. Viene el centro, segundo palo. Puede venir el cabezazo. Ahí está. Ahora sí, gol. Gol. Ahora sí, adentro Anissa Guajardo. El primero de la tarde. Uno por cero gana León al Puebla. Se adelanta con el cabezazo. No puede llegar cien arruelas. Y con esto, Hugo Marcelo de León ya puso uno en los cartones. Uno por cero sobre el Puebla. Extraordinario gol porque están las jugadoras totalmente pendientes de un rebote. Así sucedió y finalmente anota Anissa Guajardo, la ex jugadora del Pachuca. Evidentemente ya había avisado, ¿no? Mira, aquí sinceramente... Adelante, Chalo. Cuidado porque viene el Puebla. Puede ser en este el disparo. Muy bien saliendo en el fondo. Apareciendo María Martínez porque ya tenía balón Mariana Ramos para ahora dar la cabaña de pierna derecha. Y bueno, pues muy buena salida de parte de María Martínez. En un momento más regreso con el comentario con Hugo Marcelo porque ahora tiene control el Puebla. Pero desde el fondo... Ana Karen Llamas que levanta la vista y busca por donde la cambia rápidamente. Está en terreno propio. Cuidado porque se viene el Puebla. Ahí está el balón. Se anima el disparo. A un lado del poste izquierdo. Tenía por izquierda a Estefany Hernández. Se anima a Mariana Ramos. Estoy contigo Violeta Alba porque tenía por izquierda para poder dar el balón. La veíamos con mucha alegría y con ansiedad y con ganas de formar parte rápidamente de esto. Viene balón controlado por sector de la derecha. El centro, el cabezazo y el gol. Gol de Puebla. El Puebla de la Franja mandando esférico a la zona importante para que pueda definir muy bien en la zona caliente, en la zona importante. El Puebla ya marcó la anotación y bueno, pues apareció de excelente forma. Ahí después de que venía el centro bien ubicado para que pueda marcar la anotación, hacerlo de excelente forma en este empate que ya se pone para el conjunto del Puebla. Apareció Estefany Hernández y bueno, pues esto ya se pone uno por uno con Marcelo. Si Catenorio viene el Puebla de nuevo por el sector de la izquierda. Ahí va a intentar mandar un buen centro a la olla. Cuidado, va a caer el segundo. Gol. El gol del Puebla de la Franja. El segundo aprovechando la distracción que tuvo María Martínez y cerrando también. Muy bien la pinza, excelente el movimiento que tiene para llegar desde atrás teniendo muy buena esa oportunidad de parte de Dulce Martínez. que puede obtener la anotación, intenta ahí llegar al choque con la arquera y bueno, pues al final Dulce Martínez consigue esa anotación 2 a 1. Balón para Puebla, puede ser en este el disparo, gol, gol, cayó el tercero del conjunto del Puebla, se encuentra con ella dentro del área y con la posibilidad de hacerlo de excelente forma. Jessica Catenorio abriendo muy bien dentro de la zona del área, le pega de pierna izquierda a Violeta y cayó el tercero para el conjunto del Puebla. Acá la banca de Puebla está completamente feliz, aunque Juan Carlos Clacho les pide tranquilidad, les pide que sigan metiéndole, sí, ya le dieron una vuelta al marcador. Gol, viene Balón, puede ser en esta, gol, gol, invalidado, estoy contigo en la cancha, Violeta Alba. Y se termina marcando la posición adelantada cuando las jugadoras que tengo detrás del León estaban ya celebrando esta anotación, al final la asistente decide o considera que es una posición adelantada. Sí, la verdad es que le han salido estas incorporaciones a Juan Carlos Clacho. Viene Ivonne Najar, perdón Bío, porque viene el disparo, prueba cañón candente dentro del área, aparece María Cévez, la del debut, la número 13, le pega de pierna derecha, responde muy bien.